Con cualquiera que quiera Soy un elba sin rumbo Soy un barrio rumbo Feliciencia y amor Yo mismo y con cualquiera salud Con cualquiera que quiera Así será mi vida Y así será mi muerte Shark 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 Everybody Shark 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 Everybody Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Soy un elba sin rumbo Soy un barrio conjunto de vicios y amor Yo me vuelvo con mi vida Por cualquiera que quiera Así será mi vida Y así será mi muerte Mi muerte y mi amor El día de hoy 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 Son tantas veces Que me han rechazado El día de hoy 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 Son tantas veces Que me han rechazado Que ya no puedo encontrar El día de hoy Yo me voy con mi vida Por cualquiera que quiera Yo te llevo mi corazón Para que juegues A que me quieres Tu hermano Que vosotros somos Señor El día de hoy Que me han rechazado Que me han rechazado Que me han rechazado